Música Él era estudioso y trabajaba hasta que conoció el bandón Ahora toma vida, siempre todo el día Se fuma una porra y escucha una patrilla Con su familia ya se han peleado Y sus amigos se lo hicieron de lado Ahora tengo rapcho y siempre radiando Lo viven echando de todo el mundo Ay, 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 qué malo que sos Ay, 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 te sientes pa' no Ay, 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 no vas a cambiar Vamos a la esquina con la diaparrucción Esta vida la elegiste vos No le eches la culpa al bandón Tampoco te lo eches al halcón Simplemente todo barrio porque sos Con su familia ya se han peleado Y sus amigos se lo hicieron de lado Ahora tengo rapcho y siempre radiando Lo viven echando de todo el mundo Ay, 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 qué malo que sos Ay, 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 te sientes pa' no Ay, 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 no vas a cambiar Vamos a la esquina con la diaparrucción ¡Que vayas y todo! ¡Soy chiquitación! No vas a cambiar Vamos a la esquina con la diaparrucción ¡Vamos a la esquina con la diaparrucción! No vas a cambiar No vas a cambiar